Por todas las ofensas que me has hecho Y a cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cansando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toque ante bailar Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas de deber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta aquí te haré Perde Gracias por ver el video